Volveremos con estos temas de Ucrania, pero ahora en temas nacionales destacamos Hay caos en el legislativo Incidentes, eso fueron la tónica de hoy en la Asamblea Nacional Guadalupe Yor insiste en que el Correísmo y el Partido Social Cristiano quieren tomar la Asamblea Jackie Rodas está en vivo desde el legislativo Jackie, ¿qué ocurrió? Por favor Alfonso y amigos, buenas noches Vaya jornada la que se vivió hoy aquí en la Asamblea Nacional Hubo gritos, desorden, se llegó a apagar la luz del pleno para evitar que se den intervenciones Se suspendió la primera sesión, se canceló la segunda Todo originado por un pedido de cambio del orden del día Presentado por la bancada de UNES para aprobar la evaluación del Consejo de Administración Legislativa Y de la presidenta Guadalupe Yori, quien al final del día terminó señalando directamente al Correísmo Y al Partido Social Cristiano de querer desestabilizar la Asamblea Y tomarse no solo el legislativo, sino también otras instituciones del país Les preparamos un informe Guadalupe Yori intentó instalar la sesión dejando fuera el cambio del orden del día propuesto por el Correísmo Para que se evalúe al Consejo de Administración Legislativa CAL con ella a la cabeza Pero los gritos pidiendo punto de orden y apelando a la presidencia hicieron que suspenda la sesión y abandone el pleno Los demás se quedaron Conversación iba y venía Hasta que el primer vicepresidente Virgilio Saquicela intentó hablar Pero le apagaron el micrófono Entonces pidió a la prensa que ingrese Pero luego le apagaron la luz En la casa del pueblo de la democracia ecuatoriana estamos sin luz En la casa del pueblo de la democracia ecuatoriana estamos sin audio para que ustedes se enteren Minutos después, en la sala de reuniones del CAL Yori apareció con los asambleístas de Creo y algunos de Pachacuti Por el partido político UNES y secundados Por algunos miembros del partido social cristiano Antes lo hicieron en el pasado Tomarse por asalto Mi vivienda, mi casa Arrastrarme y encarcelarme Hoy quieren repetir Esa hazaña también tomándose Por asalto La asamblea nacional Quieren desestabilizar La asamblea nacional Y luego Ir Por la desestabilización Del país Nosotros no nos vamos a dejar pisotear por nadie Y si quieren pelear se lo dijimos Estamos listos para la batalla Pero que ellos también estén dispuestos a perder Cuidado caigamos aquí Señores periodistas En relatos Novelescos En relatos dantescos De que esto es parte de una conspiración Sin duda esto es Buscar que se cumpla la ley En el pleno de la asamblea nacional Que es lo más básico A las 7 de la noche estaba prevista otra sesión Pero fue cancelada A esta hora La mayoría de asambleístas Ya han abandonado el legislativo Sin dar claridad Sobre cuál podrá ser La solución A este entrampamiento Alfonso Es lo que ha ocurrido Durante esta tarde Y noche Aquí en la asamblea nacional A la asamblea nacional No No No